Te quiero mucho más que a mi vida Porque eres linda, el canto de mis amores Te quiero mucho más que a mi vida Porque eres linda, el canto de mis amores Eres la flor y fortuna Ay, avireña, querida de la familia Eres la flor y fortuna Ay, avireña, querida de la familia Escucha esta canción Que hace del corazón Ay, avireña, querida compañera Inseparable de mis amores Ay, avireña, querida compañera Inseparable de mis amores Y hay ejemplares en la categoría Vaca 3 años menor en lactación Vaca 3 años menor En la clase de 3 años menor En la clase de 3 años menor En la clase de 3 años menor Voy a comenzar con esta ternera Que es una ternera muy correcta De la cual sobre todo le gusta mucho Su fortaleza, su carácter lechero El ancho que tiene los esquiones La profundidad de costilla anterior Es una ternera muy correcta La gran campeona El brete 275 de nombre Tain Muaido Tiri Cuni De padre tiene a Superbron Muaido De madre a Tain Rit Tiri Demon Lía Del criador y expositor Demetrio Asillo Pariapasa de Azángaro Fuertes aplausos ¿A qué será el destino Dios que el cariño ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Guayacita de la morcia Con tus lumbas, blanco y negro ¿A qué me has engañado? En el loco y yo pensé Guayacita de la morcia Con tus lumbas, blanco y negro ¿Para qué me has engañado? Porque te quiero, señor presente Te quiero, te adoro Pero olvidas que no puedo Te quiero, te adoro Pero olvidas que no puedo Porque el amor que yo te tengo Olvidarlo ya no puedo Porque el amor que yo te tengo Olvidarlo ya no puedo Porque el amor que yo te tengo Porque el amor que yo te tengo En el barrio con patata Hay un pozo cristalino ¿Dónde se llama mi amada? Con tus lumbas, sus padres no lo pido Te quiero, te adoro Pero olvidas que no puedo Te quiero, te adoro Pero olvidas que no puedo Porque el amor que yo te tengo Olvidarlo ya no puedo Porque el amor que yo te tengo, olvidarlo ya no puedo También me queda otra cosa que felicitarles Porque realmente están exponidos muy buenos espectaculares Y eso lo dejo también Yo tengo que poner mucho esfuerzo para sacar lo mejor Para el primer premio el animal completa es 0.69 Con registro 2551 Carnero de nombre Santa María Y328-12 Nacida el 8 de octubre del año 2012 Padre Star Plane 511-7 Criador Luis Miguel Segaza Gol Sopietario Luis Miguel Segaza Gol Del Establo Santa María Julián Casanova ¿Cómo está la gente más alegre? ¡Empezamos! ¡Feliz 100 aniversario Provincia de Belgar Ayavidi! Hoy cumpliendo... ¡Debergar! 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 ¡Debergar!